¡Ve a la Italia, a na! ¡Ventraba triste y solo! ¡Y cuando llegué lo imaginaba! ¡En el café iba a encontrar felicidad! ¡En el café iba a encontrar felicidad! ¡En el café! Desde esta y primera grabación han pasado ya muchos años. Sin embargo, y gracias a ustedes, todavía estoy aquí. Señoras, señores, el aplauso grande, fuertes aplausos para Dani Martí. ¡Aplausos! 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 Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así, voy a dejar correr a la imaginación. ¡Aplausos! 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 Allí, donde todo lo puedo, donde lo hay imposibles, me importa vivir de ilusiones. Si así soy feliz, pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Pensando en tu imagen mi novia lejana, tu cuerpo en la playa de arena formé. Y al verte tan bella soñando que estabas por querer besarte, la arena besé. El mar curioso te vino a mirar. Y al verte tan bella te quiso llevar. Y como en la vida quise retenerte, pero como arena te me ibas más y más. El mar, el mar te ha vuelto a llevar. Y solo, muy solo, me vuelvo a quedar. Mi novia de arena, qué grande es la pena. De ver como siempre me la roba el mar. Mi novia de arena, qué grande es la pena. De ver como siempre me la roba el mar. Me la roba, me la roba el mar. Me la roba el mar, me la roba el mar. El mar, me la roba el mar. Me la roba el mar, me la roba el mar. El reloj, detén tu cariño, porque mi vida se apana. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Y qué es lo que dicen por ahí. Dicen que la distancia es el olvido. Sí, señora. Pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo cautiva de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuídate, no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Mañana, muy temprano, platicarás conmigo. Y si estás decidida abandonar el nido. Entonces será en vano. Entonces será en vano. Tratar de retenerte. Regálame esta noche. 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 La distancia entre los dos es cada día más grande que tu amor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar te vas te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero te detengo yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde para de hoy en adelante ya el amor no me interesa cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor voy a morirme de amor te esperen al piano camisa de seda y un puro en la mano la mesa servida y ensayando un tema como bienvenida dos velas prendidas y una rosa roja junto a cada plato el hielo en el balde con el vino blanco de los buenos ratos se hicieron las doce se hicieron las doce encendí la tele y apagué el habán me quedé dormido hasta que el teléfono estalló a mi lado eras tú anunciando que ya no vendrías que no sé qué cosa pasaba en tu vida consulta consulta el reloj y a las cuatro en punto brinde por los dos amor mío a que no adivinas lo que te has perdido se ve que en tu vida jamás te ha tocado tener que apagar un volcán encendido finalmente me tomé tu ausencia con filosofía disfruté la cena sin tu compañía y compuse un tema y compuse un tema con mis fantasías amor mío a que no adivinas cuál será el camino el camino si no es por la cena las flores o el vino al diablo la noche al diablo conmigo conmigo mordita muchacha más bella no he visto jamás jamás e da y mantoño Ella tiene nariz respingada, los ojos muy verdes, bastante achinados. No tanto, no tanto. Y el pelo castaño, ¿no? Eso sí. Y un cuerpito que mata. Eso también, sí. Ella es mi Teresa adorada. Si ella es tuya, es mía también. No puede ser. El verano pasó todo conmigo, pero el invierno pregunta ¿con quién? Entonces vamos a Teresa en la playa a dejar con besos de sol y abrazos de mar. Teresa, mi niña, no es tuya, lo sé. No puede ser tuya. Ni tuya será. Vamos a ver, vamos a ver, porque... Bueno, en realidad podría ser una sola Teresa, ¿verdad? Los dos estuviéramos enamorados de la misma mujer. Pero también podría ser que Teresa tuviera una hermana melliza. Y fueran dos gotas de agua. O fueran dos travestis. Está tan de moda. Ella es mi Teresa adorada. Si ella es tuya, es mía también. El verano pasó todo conmigo, pero el invierno pregunta ¿con quién? Vamos, entonces vamos a Teresa a la playa a dejar con besos de sol y abrazos de mar. Teresa, mi niña, no es tuya, no sé. No puede ser tuya. Ni tuya será. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Teresa en la playa. Ella dice... Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. ¿Se animan con la maestra? Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. Sabor a mí. Eso es. Y dice... Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas conmigo. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Yo no concebía... ¿Cómo se quería? Ay, ¿cómo se quería? En tu mundo raro... Y por ti aprendí. Y por ti aprendí. Bien. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? No hay bella melodía... En que no surjas tú... Ni yo quiero escucharla... Si no la escuchas tú... Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada, 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 nada... Nada me conforma... Si no estás tú también... Más allá de tus labios... Más allá de tus labios... Más allá de tus labios... El sol y las estrellas... Más allá de tus labios... Más allá de tus labios... Contigo en la distancia... Amado mío... Estoy... Quiero que vivas solo para mí... Y que tú vayas por donde yo voy... Para que mi alma sea no más de ti... Bésame con frenesí... Dame la luz que tiene tu mirada... Y la ansiedad que yo en tus labios vi... Esa locura de vivir y amar... Atención... Que es más que amor y frenesí... Bailen el beso que te di... Alma, pie, de corazón... Dime si puedes tú sentir... Lo mismo que siento yo... Quiero que vivas solo para mí... Quiero que vivas solo para mí... Y que tú vayas por donde yo voy... Para que mi alma sea no más de ti... Bésame con frenesí... 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 Y el sol del invierno se nos ponga flojo... Y nos cachetee... La cara y el espejo... Cuando estemos viejos... Y tiemblen mis manos al tomar... Las tuyas... Las tuyas... Y nos falta el llanto... La risa... Y la bulla... De estos tres diablillos... Los míos... Que ya estarán lejos... Cuando estemos viejos... Cuando estemos solos... Cuando no haya nada... Y nos duele a todo... Cuando solo exista la casa vacía... Y anden en silencio... Tu sombra... Y la mía... Nos querremos tanto... Que nuestro cariño... Llenará la ausencia... De estos tres diablillos... Cuando estemos viejos... Cuando estemos viejos... Yo te lo prometo... Compañera mía... Serán nuestros años... Plenos de dulzura... Serán nuestras horas... Llenas de poesía... Andaremos juntos... Viejitos inquietos... Las cuatro estaciones... De un mundo... De nietos... Y verás mi vida... Que bien... Del espejo... Pues seremos novios... Cuando estemos viejos... Cuando estemos viejos... Ya lo verás... Mi amor... Y seremos novios... Y seremos novios... Cuando estemos... Viejos... Viejos... Ya no creí poder sentir amor Ni tener que deshojar más margaritas Como el rocío moja la madrugada Tu piel está mojada con mi piel No quiero ya vivir sin ti, amor De la noche a la mañana estoy amándote La flor más codiciada del jardín Como pude imaginarme ser el dueño Te tengo, te amo y no me perteneces Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida había besado tanto Como contar estrellas en el firmamento Te tengo, te amo y no me perteneces Como la risa no le pertenece al llanto Nunca en mi vida había besado tanto Como contar las hojas secas del otoño Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces No quiero ya vivir sin ti, amor No quiero ya vivir sin ti, amor De la noche a la mañana estoy amándote Amándote la flor más codiciada del jardín Como pude imaginarme ser el dueño Te tengo, te amo y no me perteneces Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida había besado tanto Como contar estrellas en el firmamento Te tengo, te amo y no me perteneces Como la risa no le pertenece al llanto Nunca en mi vida había besado tanto Como contar las hojas secas del otoño Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Te tengo, te amo y no me perteneces Señoras, señores, les agradezco la gentileza, los aplausos, les dejo mi corazón Con esta canción Que me acompaña hace muchos años El fin se acerca ya Baja el telón Y esta es mi vida Diré, solo diré Sé que hasta el final Yo fui sincero Viví Sé que falté Tomé Por todos los caminos Por todos los caminos Y más Y mucho más A mi manera Caí Caí Más de una vez Pero también me dije Arriba Pues Era mi deber También Pese Las consecuencias De todo Fui capaz Todo Probé Por los Todos los caminos Y todo Lo tomé A mi manera Algo hice mal Viví de más Todo probé, no lo oculté, pero dudé, nunca dudé, luego al pagar también fue más. Todo afronté y lo aguanté a mi manera. Amén. Reí, lloré, triunfé, perdí, pedí y he dado. Más hoy al recordar lo encuentro todo divertido. Si alguno me obligó, puedo decir sin timideces. No, tan solo yo y a mi manera. Un hombre qué es, qué puede hacer, si un hombre no es, no puede hablar. Ni demostrar que algo sintió, pero yo sí sé que viví. Oloí, tente, oloí, se va a mi manera. No, tan solo yo y a mi manera. No, tan solo yo y a mi manera. Gracias. 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 Gracias.